Hola afición lagunera, sean bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar te invito a que te suscribas y no olvides en activar la campanita para no perderte ni uno de nuestros videos. Chivas cerca de tener a su primer refuerzo procedente de Santos Laguna. Las chivas rayadas del Guadalajara saben que en este torneo ya es bastante complicado para ellos. De hecho se espera que en el equipo tapatío a pesar de que aún están por la lucha de jugar en la liguilla comiencen a llegar los cambios de manera inmediata. Siendo el que todos conocemos hasta el momento el cambio del director técnico ya que hay que recordar que Michele Año solo será interno y el mismo lo ha confirmado una y otra vez. Pero de lo que se comienza a hablar y está causando mucho eco en el equipo tapatío es el llamado fútbol de estufa. Ya que chivas comienzan a sonar tanto los jugadores que se marcharían del equipo como los que les interesan como refuerzo dentro del rebaño sagrado. Siendo dos jugadores de Santos Laguna quienes están en la mira del equipo más popular del fútbol mexicano. Ahora el futbolista que suena para llegar a chivas es nada más y nada menos que el arquero de Santos Laguna, Carlos Acevedo. Jugador que de acuerdo a tu DN esta vez es más cerca de chivas. Si bien la fuente citada no informa los detalles de las negociaciones entre ambos equipos. Sin dar por hecho que el arquero mexicano cada vez se acerca más al rebaño. El equipo tapatío busca seguridad en su portería ya que a pesar de que Gudiño ha tenido buenas actuaciones desde la lesión de Antonio Rodríguez. Para la directiva del equipo ambos porteros son muy irregulares. Por lo que buscan un arquero que les dé la seguridad en la parte baja del equipo. Eligiendo a Carlos Acevedo como ese arquero. Eligiendo a Carlos Acevedo.